La Pachamama La Pachamama es un ritual que se celebra como día el primero de agosto, pero se celebra todo el mes. Es un ritual sagrado, milenario, ancestral, previo a la conquista y a la colonización, que está relacionado con el pueblo andino, desde el noroeste argentino, pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, que tiene estrecha vinculación con el calendario agrícola que origen estos pueblos. Estos pueblos están regidos, sus actividades están regidas por la agricultura, por lo cual el vínculo con la tierra es primordial. Como, bueno, hace, a fines de junio, se empieza para el hemisferio sur, empieza el nuevo año, y ahora, en este momento, es época para preparar la tierra. En este momento se prepara la tierra para sembrar. Lo que se hace es, bueno, se siembra dentro de los próximos meses, antes del periodo de lluvia, y este es un momento para agradecer las cosechas que fueron, las cosechas del año pasado, para pedir por las nuevas cosechas y para pedir otras cuestiones que tengan que ver con la comunidad. Entendemos a la categoría Pachamama como una categoría que integra el todo. No solamente tiene que ver con la tierra, sino con la integridad de una comunidad. En eso hace referencia a la salud, a la enfermedad, al trabajo. Y, bueno, lo humano forma parte de una mínima. Lo inanimado, la espiritualidad, también tiene mucha importancia. Se toma el primero de agosto como día, como celebración, pero durante todo el mes de agosto, en las diferentes casas, se hacen estos rituales y esta celebración de agradecimiento. Creo que me parece un año particular para la reflexión. Como dije con anterioridad, el término Pachamama es una categoría que abarca la totalidad y con ello abarca la salud también. Es un momento de reflexión para, bueno, repensarnos en la estructura, digamos, en donde se dio el origen de esta amenaza para nuestro sistema de salud. La otra vez he escuchado una nota de una autoridad política y filosófica del pueblo huarpe, Adma Quiroga, que ella, bueno, establecía una estrecha vinculación entre la pandemia y la Pachamama por el desastre que se le está generando, de alguna forma. Lo que plantea ella, como resumen de la nota, es que con la llegada del colonizador, del europeo, ya estamos inmersos en una pandemia y donde el coronavirus sería una pequeña parte de esa gran peste, lo que plantea esta filósofa. Así que me parece interesante desde ese lugar replantearnos las formas de vincularnos con lo que nos rodea. Me parece que desde ese lugar, desde la reflexión ya, es un avance importante. Y este tipo de rituales han resistido durante muchos años y me parece que son momentos de resistencia también para estos pueblos. Creo que también desde ese lugar, movimientos de resistencia, poder llevar a cabo un ritual tan manipulado, si se quiere, donde los pueblos se han desplazado, han exterminado y han colonizado hasta las mentes. Que se siga resistiendo con estos rituales me parece muy importante.